Es un placer acompañarles hoy miércoles mitad de semana, detalles importantes del pronóstico del tiempo porque se ha mantenido en las últimas 24 horas escasa nubosidad, prácticamente nada de nubosidad, lo vemos en el territorio nacional completo, la lluvia bueno pues no se ha reportado ni se reportará asociado a las altas presiones que dominan, lo más que esperamos ya para terminar la semana es un frente frío, algo de viento que puede estar trayendo consigo pues el descenso en la temperatura, lo vamos a ver detalle a detalle. En Ciudad Juárez hoy iniciamos el día con 8 grados, la máxima llegará a 29, finalizamos con 15, el cielo soleado, estamos descartando la lluvia por completo y si hablamos de los próximos 3 días pues es precisamente lo que le comentaba, terminamos la semana, jueves, viernes con algo de viento, mínima de 12, máxima de 28 para el jueves, viernes 8 con 16, es ahí cuando baja la temperatura y el sábado iniciamos con 3 grados y la máxima llegará a 15, ya sin viento, se mantiene el cielo soleado parcialmente, se descarta la lluvia pero por lo menos jueves y viernes si vamos a ver un cambio en la temperatura hay que tomar precaución en cuanto a eso y no guardar todavía ese suéter, esa chamarra porque la vamos a necesitar. En el paso Texas 85 grados Fahrenheit, la máxima 59 para finalizar soleado también, hoy descartamos la lluvia, el viento va a estar soplando jueves, viernes, mínimas que van en descenso de 54, 47 y 37 grados Fahrenheit y máximas de 83 para la tarde del jueves, 60 para el viernes y 59, 60 también para el próximo sábado. En cuanto a Chihuahua, hoy 33 grados, el ambiente va a ser caluroso durante la tarde con un cielo completamente soleado, terminamos el día con 22, ya por la noche muy agradable, lo ideal es no salir de casa, pero bueno considerando esta temperatura agradable por la noche salimos al patio a respirar un poco de aire y el ambiente va a ser favorable. Jueves, viernes 14 grados por la mañana, 33 para la tarde del jueves, 27 el viernes con viento y baja la temperatura el sábado, 5 grados la mínima, 18 la máxima, así que ya lo sabe también recordarle por supuesto el cambio de fase lunar a creciente miércoles 1 de abril, 4 de la madrugada con 21 minutos, a partir de ahí luna creciente. En Gasolinera Gaspro recuerde que le ofrecen la gasolina más barata en Ciudad Juárez para que ahorre siempre, aprovecha y visita pues cualquiera de las 25 sucursales, por ejemplo en la calle Belisario Domínguez 2590, Colonia Reyes de Reforma, recuerda son los de la vejita, calidad, buen servicio y como ya lo dijimos antes, la gasolina más barata de Ciudad Juárez, con Gaspro ahorra al mejor precio.